Me lo estáis desmadrando Más de luz, más de noche En el día, o más fácil, todo el día They say This is one of them I'm home I understand I want to embrace Start of the game I wanna record No one will record my life It's a bad girl's game But you wanna take your chance ¡Gracias! 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 ¡Gracias!